Algo huele mal Algo huele mal Algo huele mal I'm a cold, I'll break out, I'll hit you burn And I'll rip your heart in blue And I'll leave you lying on the bed I'll be out the door before you wake Nothing new to you Cause I think we've seen that movie too Cause you could be mine But you're way out of line If you bitch love rapping and you don't get your song You get nothing done I bet you could be mine The holidays come, let me go Nothing new today Let me know the memory When I come home late at night You don't ask me where I've been To count yourself I'm home again Cause you could be mine But you're way out of line If you bitch love rapping and you're cocky So when you get nothing done I bet you could be mine 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 Estamos escuchando You Could Be Mine De Guns N' Roses Del disco Is Your Illusion Es inevitable escuchar este tema Y no acordarse de Terminator La situación con Arnold está ahí Sin duda Pensar que el 21 de julio Se cumplen, en realidad El 21 de julio de 1987 Se editó el primer disco de Guns N' Roses Que fue el Appetite for Destruction Que tiene récords de venta 31 años Ya se van a cumplir 31 años Y bueno, es inevitable Hablar de Guns N' Roses Y no hablar de Axl Rose De William Bill Hay de todo para hablar Del señor William Bill Balvey Axl Rose Axl Rose Que también tengo entendido Que tuvo, como todo el mundo Una adolescencia un poco turbia, ¿verdad? Sí, sí, sí De Axl se pueden hablar páginas Se pueden llenar discos Contanos, contanos Y bueno, por ejemplo Podemos contar que bueno Axl nace en Lafayette ¿Dónde es eso? Nace el 6 de febrero de 1962 En Lafayette, Indiana Y bueno, y si bien uno puede ver filosóficamente la vida de Axl Que en ciertos aspectos ha sido muy violenta Con episodios de mucha violencia contra las mujeres Uno puede tomar, lo que puede tomar de Axl como bueno Es que de un pueblo tan lejano Tan conservador como él lo define Haber llegado tan lejos Tan un pueblo como del interior vendría a ser acá Sí, sí, sí Haber llegado tan lejos Y la verdad que llegó muy lejos Porque, por ejemplo Bueno, para hablar un poco de él Podemos contar que él En la escuela era un gran estudiante Hasta que llega Era muy buen estudiante, muy inteligente Hasta que llega a la secundaria Y ahí se produce una metamorfosis Típico Como les pasa a muchos Como nos pasa a muchos Se produce una metamorfosis en la personalidad de Axl Incluso Issy Stralding Que es el otro guitarrista de Guns N' Roses Uno de los principales compositores Y gran amigo de Axl A pesar de que ahora están un poco medio distanciados Issy Stralding no volvió ahora a la vuelta de Guns N' Roses No está Issy Stralding con ellos Pero, bueno ¿Saben cómo lo conoció? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Resulta que Issy estaba en un salón Estaba en el salón de clases Y siente que unas sillas vuelan ¿Y quién era? Era el amigo Axl El amigo Axl que tuvo un arranque de Furia Sí, sí, sí Estaba practicando para ver el escenario Arrancó con las sillas antes de las guitarras Y todo lo demás La verdad que, bueno, está Ellos, en realidad Sus deseos de ser estrella de rock Lo llevan hasta Hollywood Y bueno, ahí hay de todo Como la canción de Vulcan Tuve Yango Que es cuando él estaba durmiendo en un parque Y vienen a robarlo Es un mendigo Yo había vivido la versión de que era un mendigo Sí, y cuando lo roban El mendigo, en este caso, le dice ¿Sabes dónde estás? Estás en la jungla En la jungla Y ahí el loco se inspira Axl se inspira y empieza a hacer una letra Sí, es gran compositor Porque, por ejemplo, la canción Switch a los Mines Es una canción de amor Que él le escribe a Erin Early Que por aquel entonces era su novia Y con la que tuvo una relación muy conflictiva Muy conflictiva Él era conflictivo Él, sí, sin duda Sin duda, él era muy conflictivo Ella después le hizo un juicio Se fue... Pasaron de todo Incluso Axl cae, después de una discusión Cae en el apartamento de ella con un revólver Y le dice que si no se casa con ella Él se pega un tiro Así no Sí Y bueno, se casan en Las Vegas Y bueno, el matrimonio duró muy poco Incluso, bueno, después de que él le hace un juicio Van a juicio Él le quiere dar los derechos de autor de Switch a los Mines Pero esta no fue la única relación El tipo tuvo millones de relaciones amorosas Pero como que las principales mujeres Que tuvo él Sí, fueron Erin Early Y Stephanie Seymour Que por aquel entonces era modelo de Victoria's Secret Y bueno, acá pasó de todo También porque cuando Axl Digamos que empezó a sentar cabeza Él compra... ¿Se sentó la cabeza alguna vez? Bueno, capaz que Empujado por el amor Él compra una casa Una casa Una mansión enorme Que es la que sale en el video de Strange Supuestamente él se iba a casar Él estaba muy encariñado con Dylan Que era el hijo de Stephanie Seymour Hasta que vino un arranque de furia Y bueno, está Se terminó yendo y ya Y bueno, está Incluso, este... Beta Lewis Que es la representante de él Y es la... Él la llama mamá La llama... Es como una madre para él Porque él... Él no puede entender cómo... Seguramente lo apoyó mucho Y lo guió mucho Como Beta Que es de origen brasilero Opa Este... Hizo tanto por sus hijos Y no su madre Y Diego, ¿hay cierto eso de que Son muy admiradores de los Rolling Stones? Sí Sí En parte sí Y bueno, uno de mis temas Favoritos de Guns N' Roses Por ejemplo, es Deep Flowers Ah, qué temazo Vamos a escucharlo Bueno, lo podemos escuchar Dale ¡Gracias! 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 Acabamos de escuchar Deep Flowers Del disco Granted Hits De Guns N' Roses Nos vamos a la pausa No se muevan Que ya viene más Cinco Sentidos Cinco Sentidos ¡Que pase el desgraciado! Sin agresiones Les queda mucho por vivir Por disfrutar Por amar y ser amados Para lograrlo Confía en hogar nuestro sueño Para la tercera edad Cuidado con esmero y amor Para tus seres queridos Joaquín Artigas 3841 Esquina Bruno Méndez Barrio Cerrito de la Victoria Teléfonos 2219-0386 094-215-043 Con Milagros González 094-626-597 Con Michelle Rodríguez Hogar nuestro sueño Atendido por sus propios dueños Cinco Sentidos Ojos que no ven Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya 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 La TTC SIMTAN Son قد